Mi nombre es Azucena Y voy a cantar, no volveré No lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Hoy de mi alma estás despedido No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha fregado Donde yo tu recuerdo daré Fuimos nubes que el viento arrastró Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua Gotas de agua que el sol resejó Borracheras que no terminamos Borracheras que no terminamos No volveré No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido agregado Donde yo tu recuerdo daré Donde yo tu recuerdo daré